¿Qué son los cuidados que precisan un recién nacido prematuro? Los cuidados que precisan un recién nacido prematuro realmente son muchos y es un equipo multidisciplinar el que tiene que intervenir en ello. Realmente el objetivo nuestro de la neonatología, de los neonatólogos, es no aumentar la supervivencia, sino realmente aumentar la supervivencia sin secuelas. Para ello se requieren unos cuidados tanto de enfermería, tanto de médicos, ambos deben ser especializados y también, por supuesto, una serie de equipos de material que es necesario para la supervivencia de estos pacientes. Por último, también se requiere una arquitectura lo más humanizada posible con el objetivo de que realmente la familia, los padres, el recién nacido prematuro estén en un ambiente no hostil. Hay que pensar que el recién nacido prematuro tiene unas alteraciones que son multiorgánicas, es decir, que afecta tanto o puede afectarse tanto su cerebro, su pulmón, su intestino, etc. Y esto requiere unidades realmente especializadas para el manejo de estos niños, sobre todo aquellos que son prematuros extremos. En el momento actual las unidades de neatología se buscan que sean lo más humanizadas posible, es decir, que tanto la familia como el recién nacido estén en un ambiente adecuado. Hay que conocer que las familias pueden permanecer las 24 horas del día en la unidad y para ello requieren una serie de cuidados y una serie de aspectos hoteleros que sean lo suficientemente cómodos para poder estar. Es más, no solo ya nos quedamos en que realmente la familia debe estar y que debemos de tener una serie de cuidados centrados en el desarrollo, que realmente han sido objetivos y se han visto que son eficientes a la hora de disminuir en secuelas neurológicas en los recién nacidos prematuros, sino además también dar la oportunidad de que las familias puedan intervenir en el cuidado de los propios recién nacidos, dependiendo un poco de las posibilidades que ellos quieran asumir las posibilidades recién nacidas. Por tanto, debemos de optar para mostrar o dar todos los cuidados necesarios para que realmente la familia intervenga y se encuentre en un medio lo más cómodo posible para cuidar a su hijo.